Y el Secretario de Educación Departamental presidió el primer encuentro de formadores del programa Todos a Aprender, espacio en el que se presentaron las novedades y los retos de este año del equipo líder de la transformación de la calidad educativa. Con la participación de 75 docentes de los municipios no certificados del departamento y 22 de Florencia, inició el primer encuentro de formadores del programa Todos a Aprender, que lidera el Ministerio de Educación Nacional y que busca mejorar la calidad educativa en zonas de difícil acceso a través de acompañamiento en las prácticas de aula. En nuestra parte educativa, que se está desarrollando la capacitación a nuestros tutores, docentes tutores del programa Todos a Aprender, esta es una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Caquetá, que busca mejorar no solo las pruebas externas, sino también mejorar la calidad de vida de estos menores de diferentes espacios geográficos que vienen siendo intervenidos con este apoyo pedagógico importante del programa Todos a Aprender. Los docentes se presentan a un concurso que realiza el Ministerio de Educación Nacional, hay unas listas de elegibles y ahí prácticamente salen los tutores, o sea, se que escogen los mejores para que hagan parte del equipo de tutores del programa Todos a Aprender, direccionado por el Ministerio de Educación y por la Secretaría de Educación del Caquetá. Por su parte, el coordinador regional del programa Todos a Aprender en esta zona del país, aseguró que una de las estrategias que se socializan con los docentes en este encuentro integrada, que busca alinear la manera en la que el Ministerio de Educación Nacional llegue a todos los actores del sistema. Nosotros tenemos un programa que es muy bonito, bandera del ministerio, que se llama Programa Todos a Aprender, este es un programa que busca capacitar a gente de la región, que en este caso nosotros lo llamamos tutores, con metodologías de avanzada, de metodologías de Singapur, de Chile, de Nogales, para que ellos a su vez se capacitan acá, vayan a los colegios donde están los docentes y a los docentes les puedan transmitir ese conocimiento. El motivo de la visita que nosotros hacemos precisamente es realizar la formación de estos tutores, que a partir de la próxima semana se dispersarán por todo el territorio de Caquetá para irradiar estos mensajes. La formación que nosotros habíamos se llama una formación situada, es decir, que van a estar en terreno capacitando específicamente en lenguaje y matemáticas para tercero y quinto primaria. Sin embargo, son metodologías como la planeación de aula, que sirven para toda la primaria y el secundaria, y en muchos lugares estamos llegando, que llegue desde transición, desde preescolar, ingresan los profesores de preescolar, de primaria y en algunos casos están llegando hasta los de secundaria. Son metodologías que son más amplias porque abarcan todo lo que es el acompañamiento de aula, que es mucho más que tercero y quinto. A través de esta metodología no solo se busca obtener un buen resultado en las pruebas a ver, sino que también se logra fortalecer la educación rural, donde al haber distintos grados en un solo salón de clases, el aprendizaje no es el ideal, por ello se buscan alternativas en la ruta de formación rural, con herramientas pedagógicas propias para estas zonas.